Muffins de Ocara de Castañas de Cajú Empezamos. Colocamos la harina de avena junto con el polvo de hornear y batimos con la espátula un poco para que no haya grumos. Ponemos la taza de Ocara de Castañas de Cajú sobre la harina de avena. La Ocara es lo que nos queda de las castañas procesadas para preparar la leche vegetal del mismo fruto. Además es muy nutritiva. Mezclamos uniformemente, añadimos luego la leche de coco y vamos teniendo una mezcla cremosa. Colocamos los dos huevos revisados previamente, que no hayan tenido nada de sangre y así continuamos mezclando con nuestras especias favoritas. En mi caso le he agregado jengibre en polvo, aproximadamente una cucharadita como ustedes pueden ver, una cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de cardamomo y también he rallado nuez moscada al gusto. Batimos todos los ingredientes. A continuación vamos a endulzar con stevia granulada, que es algo opcional. En mi caso le puse tres cucharadas, pero tú la puedes endulzar con lo que tengas a mano en casa. Así continuamos batiendo y al final le ponemos nuestra fruta favorita congelada en trozos, separando cuidadosamente antes de ponerlo en la mezcla. En mi caso le puse mango congelado, una delicia. Así que volvemos a batir. Y así continuamos cucharada a cucharada sirviendo en nuestros moldes para cupcakes, poniendo cuidadosamente la mezcla. Con horno precalentado a 180 grados centígrados, los hornearemos durante 25 minutos o hasta que estén doraditos y crujientes por fuera y suaves por dentro. Y así quedaron listos, esponjositos y deliciosos. Y por si te das cuenta, yo ya me he comido tres muffins. Y ahora vamos a vestirlos con su delicioso topping. Y para hacerles la demostración, he tomado uno y es muy fácil. Solo con un yogur de coco o yogur natural, sin azúcar, los pueden empezar a decorar. Y al final le ponen un hermoso y contrastante, bruto rojo como lo hice yo. Este puede ser fresco o congelado, por supuesto, porque no puede faltar tampoco una castaña de cayú. Y listo, tenemos a nuestra linda bandeja de muffins, súper sanos, deliciosos, versátiles y muy fáciles de hacer. Para una reunión en casa, no les puede faltar el cafecito favorito para acompañar estas delicias. Así yo lo pruebo. ¡Qué delicia! Con todo y topping de película. Y recuerden que en historias de cocina, lo kosher y lo sano se unen.